Hola, hola aventureros, espero que les estén pasando super, 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 super bien chicos Bueno aventureros, YOLO y Mariana han estado publicando varios tweets muy, muy picantes Y también hablando de temas de desamor Y chicos, también han hecho varios TikToks, ellos dos, también las hermanitas junto a BabyRid Y chicos, se vienen muchas colaboraciones de parte de YOLO Aventuras Ya salió el primer episodio del Summer Can que grabaron en Cancún, México, hace algunas semanas Pero chicos, han estado publicando tweets que son como respuestas unos y otros Aunque ellos no querían que hablaran del tema, pero también han hecho varios TikToks de desamor Y esto chicos, se ha ido muy, muy viral en el fandom Estos son algunos de los tweets que han puesto YOLO pone, mereces que te quieran bonito y no conformarte con relaciones que te hagan sentir inseguras Después Mariana pone en otro tweet Triste vivir esperando un gesto de amor Y si chicos, así son los tweets Ya han puesto YOLO y Mariana, aunque Panda también han puesto tweets Pero esta gente sigue poniendo muchos, muchos tweets Y este otro Sé que poco a poco nos fuimos desconociendo No, si es que estás loco o es que yo no te entiendo Y chicos, así han sido todos los tweets que han puesto También pone Mariana, estoy cansada de estos episodios Donde pasamos del amor al odio Después YOLO pone, hay personas que pierden un amor para siempre Por vivir una etapa o darse un tiempo Y esto lo ha puesto en varios tweets Que hay personas que por darse un tiempo pierden un amor Y también pone, entreno cada día para que mi futura novia coma bien rico Si chicos, así han sido los tweets que han puesto YOLO y Mariana Y chicos, también hicieron nuevos tweetores Las hermanitas, YOLO, Mariana y todos los aventureros ¿Por? ¿Por? ¿Dejaste creer en el amor? ¿De la hueva? No, no, nadie me invita a salir O sea, te lo juro No, no puedo creer Lo sentía desde niña Ella sabía Porque yo voy a ser el número uno El número uno Bebé ¿Por qué viene pa' acá? ¿Por qué viene pa' acá? Dan Bobby Reggaeton, mami, llégale a la mezcla y dale pa' lo No me conviene tampoco Pero quiero morir con mi corazón brotó ¿Por qué en puta este hijo que aún te lloro? Ni que fuera No, no, nadie me invita a salir